Bataglia, Pirlo, la pelota vino para Shevchenko, atención, ahí está Tomasson! Gol del Milan, lo hizo Tomasson, a los 23 minutos, Milan 1, Boca 0, el Danes lo hizo. Bueno, ellos sí cruzaron una pelota a las espaldas de los defensores de Boca, roba Pirlo la pelota en la mitad de la cancha. Tomasson casi no había participado de lo que va el encuentro, las historias de los goleadores, ¿no? La imagen vuelve con Shevchenko, el gol lo hizo este hombre, Tomasson, este es Pirlo, mete la pelota. En la diagonal, la cruza por entre las piernas de Abondansieri, y está 1 a 0. Clemente, a Copassaglia se viene Boca, Clemente, allí está Guillermo, el centro viene para Donéa y Tallarley, le quedó Matías, viene, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Lo hizo Donéa, a los 28 minutos del primer tiempo, empata el partido aquí en Shevchenko, Boca 1, Milan 1, Danes lo hizo. El gol de Tomasson despertó el partido, el Milan no había hecho tanto como para merecer esa victoria parcial. Y se anima Boca saliendo del fondo con Clemente, lo habíamos apuntado antes, necesitaba algo así, Boca, alguien que sorprendiera. Dida, Dida, ese dubitativo Dida, con los pies, ante el centro de Guillermo la toca y Arley, le queda Donet y de zurda pone el empate. Ahora sí las cosas tienen que ver con el desarrollo del partido. Otra vez el toque de Yarley, Dida que queda en el camino, Donet le da de zurda, Páncaro se cae, Dida quiere reaccionar, empató Boca. Esto se acaba señores, Burdiza, Caña, Burdiza, Tevez, Costa Curta y Maldini, le roja Costa Curta. Ahí aparece Dida, se va a terminar el partido, mira el reloj del árbitro Ivanov, le pega Dida, va a sonar el silbato señores cuando la busca Shevchenko. Suena el silbato, ha terminado el partido. Ha finalizado el encuentro, ha concluido con empate en los minutos reglamentarios. Y adicionados, han empatado Miller y Boca, uno a uno, con goles de Tomasón y de Donet, allá muy lejos, en el primer tiempo. Ahora, la definición de esta edición Toyota Intercontinental 2003, será por penales. Acomoda a Pirlo señores, comienza la serie de penales en esta definición Intercontinental. Poca carrera de Pirlo, así va Andrea Pirlo, ataca a Bondancieri, ataca el pato a Bondancieri señores. El turno de Boca, el turno del flaco Schiavi. Confiado, lo saluda Adidas. Allí va Pirlo, tratando de acomodarla la pelota. Bien a Bondancieri. Le va a pegar el flaco Schiavi, va caminando lentamente. Schiavi, con la pelota bajo el brazo. El turno del flaco. Es gigante, Edida. Schiavi, el encargado de empezar la serie para Boca. Recto a la pelota, va el flaco. Se adelanta Schiavi y... ¡Gol! ¡Druca! Lo hizo Schiavi, Boca está 1-0 en la serie. Con alma y vida. El arquero no se adelantó. Buscó un palo. En la serie está Boca arriba, 1-0. El turno de Ruicosta. Acomodará la pelota el portugués. No jugó bien, eh. No entró en el partido Ruicosta. El pato se agranda. Le va a dar Ruicosta. Se va a adelantar. Allí va Ruicosta. ¡Ay, del Milan! Casi el pato la taja. Esto está 1-1. Abajo. Qué cerca estuvo. El turno de Bataglia. Mueve los brazos Dida. Va a llegar Sebastián Bataglia. El último partido en Boca. Se va para España. Inmediatamente. Se va a adelantar Bataglia. Larga carrera del número 5. Allí va Bataglia. ¡Está jodida! Esto está 1-1. El turno para Sidor. Qué lástima que no tuvimos la chance en la repetición de saber cuando le entraba la pelota Bataglia dónde estaba Dida. A ver, Pato, otra. Sé que te pido mucho, pero es otra, Pato. Acomodar Sidor. Le va a pegar el holandés. Esto está 1-1. Dos penales cada uno. El tercero. Empieza con este, con Sidor. Allí va el holandés. ¡Ha sido! ¡Afuera! ¡Afuera el remate de Sidor! ¡Festeja Bonda en Cielo y festeja Boca! Será el turno del conjunto argentino. ¡Cotonet! Pasos cortitos. Tratando de acomodarla bien arriba. Tan arriba que la tiró afuera. Cómo se achica el arco en estos momentos, ¿eh? Para los que patean. Le va a dar Matías Donet. El autor del gol en el partido. En el primer tiempo. Al Pato, Bonda en Cielo lo vimos agrandado. Y Donet. Esto es para asegurar. Vamos. Larga carrera de Matías Donet. Le va a pegar Donet. ¡Ahhh! Al de Boca Donet. Dos para Boca, uno para el Milan. Certero. Preciso. Pato jugó un buen partido Donet. Especialmente en el primer tiempo. Llegará Costa Curta. Para el Milan. Pato. Todo suyo. Pato. Lo trabaja el Pato, ¿no? Ahí está Bondancieri. No, no le gusta el Pato, ¿no? No, no, no. Le va a pegar Costa Curta. Es buen partido, es cierto. Espera. A ver qué pasa con esta. Va Costa Curta. A la tierra, a Bondancieri. Le pegó a la tierra, a Bondancieri. A Bondancieri. Se queda con la pelota de Costa Curta, señores. Si Boca convierte con Cassini, Boca será el campeón intercontinental en los pies de Cassini. Se atajó a Bondancieri. Se asustó Costa Curta. Se asustó. Fue y le pegó a la tierra. Un jugador de su personalidad, de su historia, ¿no? Bien podía, ¿eh? Y pudo el Pato a Bondancieri. Señoras y señores. El turno de Cassini. Boca puede coronarse campeón del mundo intercontinental de clubes. Le va a pegar Raúl Cassini. La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año en Boca. Pa' Cassini. ¡Cassini! ¡Oh! ¡Gol! ¡Bolca! ¡Cassini! Boca campeón del mundo. Boca y alcanza intercontinental. En esta edición 2003. ¡Festeja todo Boca! ¡Festeja todo el público aquí en Yokohama! ¡En la República Argentina, en Latinoamérica! ¡Festeja Boca con el gol de Cassini! ¡Festeja lo que merece largamente! El retorno de Bianchi a su casa en este 2003 para ganar la Libertadores y que prolongue lo que parecía para muchos imposible. No era tal, no era tal, era realidad en este 14 de diciembre aquí en Japón otra vez esta que casi es su casa en Japón, Carlos Bianchi y sus jugadores. Mariano. Se consagran campeones intercontinentales señores, salud Boca, merecido Boca, sí. Carlos Bianchi, otra más. La verdad que el partido lo hicieron fue de un nivel muy alto porque pienso yo jugar de la manera que se jugó contra el Milan, que es el campeón de Europa, que va primero en el campeonato de Italia. La verdad que estos muchachos están para consagrarlo, para darle cualquier cosa. Se lo merecen todo. Carlos, ¿será por eso que se te vio tan tranquilo durante los 90 minutos? Nosotros tenemos confianza en nuestras fuerzas, eso es lo importante. Nosotros sabemos bien lo que queremos, entonces nos puede ir mal, nos puede ir bien, pero el asunto es estar tranquilo con uno mismo. ¿Imaginá lo que es la Argentina en este momento? Sí, me imagino que millones de personas deben estar contentos. Carlos, te arrimaste a la línea, buscabas algo allí en la plata. Mi familia, lo más importante que hay es mi familia. A la gente, venía, la gente de Boca. Allí se va, Carlos Bianchi. Sí, señor. Otra vez campeón aquí en Japón.